¿Qué es el segundo juicio de San Rafael, cuarto de la provincia? ¿Qué es el segundo juicio de San Rafael, cuarto de la provincia? No cobran de ningún gobierno y fundamentalmente porque hay algo muy paradigmático en esta megacausa que es que muchos de los hechos han sido cometidos incluso en el año 75, 74, antes de la dictadura militar. Y esto para nosotros es muy importante porque tenemos en Rosario la causa por Villa Constitución que también fue en el 75 y nosotros tenemos como APDH también la causa Black Care que es muy anterior incluso al golpe. Esto es importante sobre todo en momentos como los que estamos viviendo donde día a día retroceden los derechos y estamos percibiendo y viviendo concretamente cosas que hacía bastante tiempo que no vivíamos. Y esto no tiene nada que ver con un gobierno o con otro sino con una política. Sin embargo, llegamos a este gobierno donde tiene una política de negacionismo concreta. No es para asombrarse, no es nada nuevo. Si nosotros pensamos que los Macri fueron parte de esos cómplices civiles que recibieron la mejor tajada de la torta durante la dictadura, porque la dictadura fue para cambiar un proyecto de país, la dictadura fue para que la mayor cantidad de dinero posible quedara en manos de unos pocos empresarios y los Macri fueron los principales beneficiarios. Entonces nosotros no puedo asombrarnos hoy que ellos intenten proteger después de tanto tiempo a sus amigos. El protagonista principal sos vos.